es un libro fuerte ¿por qué libro fuerte? antigua, no es de hoy es antigua él dijo que no dice ¿por qué no? porque es escrito y dice Pero en menecha Ahora, David Abo Daram En el libro de Tania Arbati dice ¿Quién es David Abo Daram? Es el libro El más famoso Y el más importante Es el de la Halecha de Tefila La Halecha de Tefila El fuerte ¿Quién es? David Abo Daram Él dice ¿Quién es David? ¿No es David Abo Daram? ¿Cuál es David Abo Daram? ¿Está preparado? Dónde a pregunta es ¿Quién es David Abo Daram? ¿Neo cómo decirlo? ¿Quién es David Abo Daram? ¿Quién es David Abo Daram? No, no quiero saber ¿Quién es Dios? ¿Cómo estás? ¿Más estás me desarrollando? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que se dice? Se dice, usted dice así. ¿Qué es lo que dice? ¿No dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Yosef, ¿tidía yo la pregunta? No, no. ¿No dice yo? Si usted dice, aluna. ¿Le dice? ¿Hay alguien aluna? Ah, Dios mío... el rab está citando un libro, me dice que en el chave ab en la mañana no se dice en el kato kwanim entonces la pregunta es si normalmente cuando no hay kwanim decimos se dice otro texto que dice el decree nubes que hablo de mí entonces se dice en vez de el kato kwanim cuando no hay kwanim en el bretangén entonces ya que según la opinión de este rab no se dice el chave ab, el kato kwanim aunque haya kwanim en el bretangén la pregunta es si en la otra parte que se dice cuando no hay lo que me lo que no se dice o no se dice en Tishaabaf Cuando no hay Kuanim No, que hay Kuanim Tishaabaf No, cuando no hay Kuanim se dice La pregunta es en Tishaabaf si se dice Si En lugar de Kuanim No, 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 Kuanim No, cada uno va a decir Su Su ¿Qué? No ¿Qué dice usted? Cada uno va a decir su opinión No, uno va a decir ¿Qué dice Elliot? No, no se dice No lo está diciendo No los voy a escuchar con los Kuanim Para que lo van a sustituir con otra cosa La lógica es que no ¿Por qué lógica que no? Porque no quiero oír los Kuanim Que van a sustituir los Kuanim Ya te dije que no quiero oír los Kuanim ¿No? ¿Qué? Ayer dijo ya no quiero oír Si dice los Kuanim No los voy a escuchar No los pongan ¿Por qué? No quieren nada ¿Por qué no los van a sustituir? Eso es en Shahrit ¿Sí? ¿Pero en el K? No, estamos hablando de Shahrit Si los van a... El texto ese que no hay Kuanim Si se dice Porque ya que no puede subir los Kuanim Si se puede sustituir con eso La lógica es que no Entonces usted dice la lógica que no ¿Todos acepta que dice Elliot? No ¿O hay algunos que tienen otra cosa? Yo creo que sí ¿Doctor que dice? Yo que sí, diga ¿Por qué decir? No se queda ahí sin nada Si no hay No se puede ubicar con el Kuanim Por lo menos que digan el sustituto ¿Qué usted dice? Si no se puede ubicar con el Kuanim Por lo menos que digan el texto Que es el sustituto Cuando no hay... Es igual que me diga con el Kuanim Ahorita ¿Quién está a favor del Dr. Venosio? ¿Quién está a favor de Elliot? ¿Qué dice Joseph Shahrit? Yo digo que la Torah no hay nada media así O eres o no eres O se hace o no se hace No hay parve ¿Quieres cacer o eres taref? Bueno, ¿estás con Elliot o...? Por los músculos Entonces, ¿quién tiene la razón de los dos? ¿Qué dice Nathan Sabah? ¿Qué dice Nathan Sabah? ¿Mah? Si no dice, no dice En lo que no me lo que hago que no se dice No hay Kuanim En este caso, si hay Kuanim Pues no hay Beta Mikdash para decir Entonces Si están los Kuanim presentes No se puede decir la verdad ¿Por qué? Para los Kuanim presentes ¿Puedo decir lo que no me lo que hago que no? Lo que dice Nathan Sabah Es como si estuvieran todos defectuosos los Kuanim No, no ¿Más de otra vez? No, de otra vez Entonces, ¿qué dice usted? Que si están los Kuanim presentes No puede decir el oké lo que hago que no Porque es como despreciar a los Kuanim Es feo con los Kuanim Solo que se salieran Y entonces tendrían que salir Y no decir el oké lo que hago que no Eso podría ser a lo mejor Pero decirlo estando presentes Es falta de respeto a los Kuanim ¿Pero de los Kuanim no dicen Birkat Kuanim todo el año? Y a Filu cuando están Kuanim ahí ¿Qué dicen lo que hago que hago que hago que no? No, no sé ¿Qué dicen lo que hago que hago que hago? No, no sé No, no sé No, no sé ¿Eso lo aprendí ahora? Ya sabes No, no sé Dice también el oké lo que hago 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 que uso como Dios en este motivo es así abre es decir de los cuan y están en tisha vea están en el luto todo el mundo está en luto persona de estar en luto no está alegre persona que no está alegre no es bueno que la verdad es contradicción es peligros como bomba entonces que una persona necesita bombas en tisha vea no no quiere no en casos de abelúd en casos de abelúd si hace pero no abelúd no es el luto pero si están en luto los cuaninos no dice abelúd no es el luto de la roma bien o más o menos una persona de no alegre de no abelúd no vale en contra no 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 vale es peor es peor como se le cree como puede ser de... de... chaz vea shalom chaz vea shalom que nadie lo vea Diana Emmet quien lo puede decir bien la verajá muy difícil ¿más es? la verajá porque nadie lo vea la verajá es Diana Emmet si como lo puede decir con contentos de una forma este es la costumbre el más famoso y el más común el motivo como te dijo antes el motivo como te dijo antes el motivo principal es el paso segundo personal personal no es el tema por qué Yitzchak abinu pidió Aisar Kuma lechetsad litsaid Tudan litsaid Ve? 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 Alegría Ok, así Comer normal Ok, nesita comer comida especial Alegría Alegrarse ¿Cuándo nosotros damos Berajá a los hijos? ¿Por qué en el Shabbat? Mesa bonita Muy bueno ¿Cuándo nosotros damos Berajot? Sándag Novio Sándag no está Es una novedad No es nada Quiero hacerlo No pensar de cosa verdad Es cosa poquito política Sándag ¿Qué política hace? Necesita saber la verdad No quería hacer acto Ustedes al final entenderles no es nada Es buena política Buena política No está No, no No, no No, no Tú no. No, no No, no No, no No, no No, no también cuidado que puede ser el que él quiere para él que es gracia no sé qué tiene en la cabeza que es gracia de ganar en el fútbol y el novio también los novios también también igual es inventos que inventaron, necesita cuidado con este, antes el abragón quien da abragón los los yesivos, jajamim grandes, leves, dadan abragón Yo se fue para recibir la gracia, cuando yo necesito la gracia, no sé si fue, el Revi Yohel y Teterbom de Satmer, media año antes de morir, esta gracia yo pidió a él tres gracia, y usted no sabe qué hizo, tomó la mano de él y hizo la gracia, otra vez tomó la mano mío, otra vez, otra vez tomó la mano, otra vez, eso, después yo se fue a la Staiple, también para recibir la gracia, pero mismo la gracia, después yo se fue a la Bavacali, para recibir la gracia, eso, la gracia, pero no, pero no, lo que fue, si hubiera ese persona, se lo meten en Shabbat cuando que hayan un maquipurito, si no, más o menos, ¿qué problema hay?, que usted se me la gracia de él, hay problema, usted va pensar, no sé que tiene la cabeza, que para él es la gracia, si usted va pensar, que es lo que hace la cabeza de él, no hay un pensamiento, yo quiero decir, ahorita la cosa verdad la gente pensaba si así 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 que quiero empezar costumbres nuevos de que quiere no necesitará quiero hacer porque el que pesa para bien que es bien para usted que él que va a pensar estudiar no entendió usted que tiene la cabeza él que él quiere que él quiere que él quiere usted no voy a decir que usted no quiere que es buena para él que tiene la cabeza él me transmitir rab querido perdónen la que no sea cala de verajas de un idiota es un idiota de los ojos a lo mejor no es un tánimo no ha escrito en ningún lugar buscar braja de dios no pensar nada puede ser valor pero no no dejo buscarlo no cosa porque es cosa no bonita no porque no es cosa bonitos porque no es cosa bonitos él va a decir tener hijos para qué él va a decir hijos de futbolista mejor de mundo pensar bien tranquilos no ustedes les gusta cosas así seguro cada uno les gusta costumbre de sí nuevos necesita cuidado me vinimos los yo dice cosas de tan simples para que les hablas sobre este tema seguro de es así si nos formamos mediados nosotros vamos a ahorita empezamos a admirar empezamos a admirar ahorita al mecharé el Shabbat admirar personal porque hay un sándalo qué sándalo no hay nada un jaján dijo un jaján dijo un jaján estudiar una hora de estudio entonces el momento así la verdad porque me afino después de una persona estudiar toda una hora a ir a recibir bajada de él ahí si así vale que de cabeza anda que porque me hable llamar de santa que ganamos para hacer esa data para eso que seguramente si no pregunta eso porque tiene que ver que lo hace porque yo soy responsable de ellos no hay nada que hacer asegurada si lo que está escrito ¿no tiene que ver? no tiene que ver pero no dice la verdad que la verdad es importante ahorita buscamos la verdad hacemos todos la verdad para recibir la verdad seguro que si ahorita es la escuta no sé dónde tomar aquí la verdad ahorita costumbre lo hacemos ah necesitamos buscar no hay nadie que venga la verdad no hay nadie que venga la verdad uno no te comer quealyama a kipro en no puede dar la verdad así es pensar también los hijos kibare de ustedes se mi verdad uno de este qué va a pensar de cualquier punto de pensar bien de esto y está atrás de este Eso es lo que dejó la cabeza y tú te dejó la cabeza ¡Mazal tú! ¡Mazal tú! ¡Mazal tú! ¡Mazal tú! ¡Badioca! ¡Mazal tú! ¡Que asuró que le damos a ponerlo Sí, el primer. ¡Mazal tú! ¡Muy bueno! Adiós, que es. ¡Mazal tú! Pues, ¡más, muy bueno! Bueno, no, yo estoy en el colorado. Pensado en el colorado. Quien un sabor un sabor. No, no, me sincron. ¡C Fred! ¡Más, qué bueno! 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 ¡� traigo! ¡Ah, ya me damos! ¡No hay muy bienes! Ahí también está el hákamaí y ahí sándac. ¿A quién lo está diciendo el plato? No, duda. El sándac, el sándac de mi chalel el sábado, comere serdo en el día de mi púrum de mi chalé el sábado. No, vamos a hacer un parques de sí mismo, ¿eso es suficiente? ¿Cómo? Como? Es decir, ¿qué esperamos? ¿Cómo? Como? Y se dice el dinero. Pues acá, para el sándac. Y se dice el barco de todo. Es decir, el rebe, el rebe, el rebe, este no es costumbre también mi opinión más de éste de no necesitar cuidado con este asunto también novio más alto bonito porque tiene que dejar ahorita se le limpió los pecados que tiene que tienen la cabeza por favor para ver a ver a ver a ver a ver a pensar para él es baja una persona que comer saldo de maquipurim ahorita es novio cuando el dar usted baja a sus hijos que va pensar para él es maldición de los hijos otra de los amigos claro qué es más que la cabeza que tiene una cabeza de no está bien pensar cosas simple la problema es la política que hay la persona que dice la santa que puede dar a ver a ver a ver a ver si no uno lo dice a ver a ver a ver a ver a ver si no va a ver si no va a ver si no va a ver a ver si no va a ver si no va a ver ni era un rabino aquí y que usted va a ir Entonces yo no sabía nada que usted conocía así Cómo dejarlo de toda la migraña para la fama Ahora de ese momento Puedes verlo? ¿Que influye tu hijo en el mío para que el mío se muea? ¿inyo? De hecho, dejarlo de toda la migraña ¿? el rabbi el yasiv el rabbi el yasiv el rabbi el yasiv el rabbi el yasiv dijo que era muy bien es especial el rabbi el yasiv fue el que fue el que se estudia el torneo se refiere al niño no era el que se refiere porque se refiere al niño se refiere al rabbi el yasiv ¿qué haces? porque usted buscar aunque vaya a florear al niño sí, seguro ¿qué es este? cualquier persona puede hacer no pasa nada en otro lado estudiar el torneo es vale para todos el yasiv vamos a seguir ahorita no, no el rabbi el yasiv en el camino estudia solamente se anda que después regresa estudia ahora voy a decir que no estudia igual como está en el lugar cuando Labán bendijo a tu hija que tenga mucha descendencia como que lo que quiso él lo logró muy bonito una vez yo estoy en lugar uno un chacham dijo esta barajot que está se me que tú que tú que tú que tú cuando habías escrito que usted ha escrito que usted que usted que usted que 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 por la cara para que la cara de la cara no solamente de persona mejor está acabado no este provoca de no tener yo voy a decir una cosa vamos a hacer una cosa lógica preguntar usted una persona normal no personal de esta con políticas y preguntarlo qué necesitas hacer cuando hay sendag de no estar también jajam qué necesitas hacer si usted da lo que va a empezar a meter la cabeza de sendag que está más importante de no estar bien jajam una persona como Joseph Shai o estudia el Torah casi tres horas en días por lo menos casi yo sospecha aulay aulay siete u ocho días estudia él está ahí y hay ahí sendag y la sendag no estudia todo nada ¿a quiénes han recibido la bracha? ¿a Joseph Shai o la sendag? Shai Joseph Shai ¿Quién más horas estudia? Este más que necesitas recibir la bracha ¿Edoardo no entendió más o menos? muy bueno ¿Qué es lo que es un slar y es una reunión? pero yo no sí dar la bracha ¿Lo tienes que tener que dar la bracha? lo que tendrá que debar pero no empezará ¡No abo sacar no, no hay esta camino no hay esta camina de no supi Como está el mundo? ¿Quién decidió hacer? ¿Quién decidió hacer con la salud? el mundo que tenga un shem tov importante porque si no tiene buen shem tov el mundo que tenga un saludo www.cop.org yo digo que el señor rico está medio en el chaval pero rico también venimos a la cabeza si hacemos un problema correcto entonces no entramos él no entendió él vio un sándalo hay veces un sándalo de Amaretz un sándalo de hacer todos recibimos la gracia también recibimos la gracia necesitamos no ir no hacer más alto chazak y baruch así necesitase y la en todas las verajas que dijo fueron Kerala esta es la otra ¿qué? aquí en el lugar en el lugar tu eres una gracia por la brachita él no te me ayude por la que hayas que disfrutamos la brachita esta es la tippo esta es la cosa correcta esta es la verdad ahora Ahora, El 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 muy antiguas está escrito en muchos libros de empezar a limpiar la casa a la tarde de empezar a poner a hacer pasteles de ellos tienen mucho más raíz de base porque hay mucho uno es de masia nación según área cada otro motivo que es hacer porque nosotros vemos la que el tercero que más importante para dar esperanza nosotros queremos dar esperanza no queremos quedar con luto no queremos quedar con tristeza a la tarde cuando empezamos a futuro con la historia que mucho mucho es impresión no sé si es verdad no es firma nada de esta verdad, pero yo vio en estar escrito en un lugar de los soldados y serim eran en un lugar fino de la tierra salió una mujer de jamás, árabia, árabe, con todos los bombas, ahorita los soldados entendieron que no había nada que hacer, porque si usted va al revés, todos los que ella tiene, va a explotar, todos van a morir, todos los miembros van a explotar, entonces no sabía qué hacer, la cosa que necesita hacer en este momento es escapar, no tenía tiempo de opinión, uno de ellos es la inteligencia, más de todos, dijo que si quiere ir a otro mundo, ir bien, cómo ir bien, usted necesita ir a otro mundo, ir con tontería, que ahorita que hay que hablar, qué hacer, no, que no hay que ir a Israel, el mejor de todos, si es cierto, que no hay que ir a Israel, el mejor de todos, si usted no tiene tiempo mucho, que no tiene que ir a Israel, el mejor de hacerlo, ¿cómo era el gente que era ese soldado? gritó, abad con todos almas, ay Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, cuando hizo así, la mujer tenía con esa parada, empezó a tablar, empezó a tablar, entendieron los soldados, que hay aquí sospecha de esta mujer, esta cosa especial, empezó a tablar, empezó a tablar, empezó a tablar, yaudía, 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 los árabes tomaron, obligaron a esa, con la bomba, y se puede hacer esa, se puede hacer esa, o sea, cosas de esta... ¿Total se llama? ¿Más? ¿Total? ¿Rescataron? ¡Rescataron! ¡Exacto! ¡Rego, un minuto! Ella empezó a decir secretos, donde están, cosas de esas secretos, hasta de donde llegaron, no quieren decir todos, porque están... tienen... ¡Ezúdíkó! ¡Acele mi favor, ¡Ezúdíkó! ¡Gyotén go dosíkos! ¡Ezúdíkó! 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 ¡Gyotén go dosíkos! ¡Ezúdíkó! ¡Ezúdíkó! ¡Los, lo comandante era personal, ¡Gyotén go dosíkos! ¡Ezúdíkó! ¡Tomo los... ¡Mishoriáñí, ¡Mishoriáñí! ¡Mishorián como tanque! ¡Ven a pesóaín trám! el lugar de la cosa es y salvo la dosis salvo la dosis salvo la dosis el levo de la hija para el beza de la Shem y salvo la dosis salvo la dosis salvo la dosis salvo la dosis